La proyección del seleccionado nacional, suena la ucarina, bienvenidos todos al mundo de las ilusiones. Cabezazo defensivo del equipo colonial que está contra las cuerdas en este arranque de partido. Estamos jugando el primer minuto y medio de juego, pelota larga, Pozuelos para el primero, Roque, Roque. Roque llegaba dentro del área, señoras y señores, se dormía en la defensa aguacatera. Ese cerrojo que ha mandado Dwight Anthony Pesaro, se desprenden de ella, checa, primer palo, coca, segundo, la prolongan, piden penal, no hay nada, se tiró un clavado. Se pasa de largo a Newton Williams, aquí está Moreno, Moreno que la saca, cabezazo de Rodrigo, Rodrigo busca a Darwin, Darwin está de espaldas, le va a ganar a los defensores. Se hacía un colocho todavía, Ardón la terminó sacando, este equipo de la tierra de campeones, viene Márquez, deja a Pozuelos, de derecha a Pozuelos, es un buen centro, está el primero. Pero no, señor, lo que hizo Darwin, me parece que era Darwin, Gregorio, Darwin llegaba, llegaba a un centro exquisito, una asistencia prácticamente, le puso Pozuelos, 80% de gol, estaba haciendo Pozuelos. Sí, y que ha dado noticias últimamente, ¿no? Se fue Montoya. Se fue Roberto Montoya, su técnico. Aquí viene Antigua, puede ser buena, checa de zurda, es un saludo para Tommy XL, que está en Caminal Cuyú, pendiente siempre, la pantalla de claros por dos. Le pega Romario, el canche moscoso, fenomenal, sobre el palo, sobre su palo, sobre su poste, sobre la entrada de su casa, ahí estaba parado. Vamos a ver si tiene la fórmula, Pozuelos hace la seña, viene Márquez, ahí va la pelota, larga, se la sacaron todavía de la cabeza. Espectacular cobertura de Robinson, tiro de levanta la vista, se la deja Márquez, de zurda, pelota al corazón del área, cabezazo. Cabezazo picado, la pelota se va arriba, se va arriba amargamente, llorando de tristeza. Tiene alguna gesticulación de incomodidad en algún movimiento, le pega a Roque de media vuelta, nos sorprendía, bien ubicado Braulio, te escucho Domínguez. Cartulina amarilla, hombre amonestado, ya voy a ir con Domínguez, después de esta se viene la antigua, Romario con el centro, largo, largo, segundo palo, canche, repele el canche. Alexander Robinson llegaba, llegaba con todo, cabezazo fuerte, al corazón del arco. Puede ser una antigua diferente. Aquí trata de avanzar, viene Pozuelos, se quitó la marca, Pozuelos, este es de gol, la pelota. La pelota rechazada por parte del guardameta Braulio Linares, que la manda el tío de esquina, va Rural. Arce que bailotea, recorta y empieza él en su show, y levanta la vista y sirve, este es de gol. ¡Gol! 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 ¡Golazo chicharronero! La Silva, acá viene el Chero, Jaime Ala, la pica, balón para Romario, Romario no llega, primero la defensa con Llanes. Ojo con el codo, árbitro se lo vio, Brandon de León, se puede ir amonestado, se va a armar la bronca, eso no le conviene a ninguno. El canche está enardecido, está salido de control el canche, fuera de lugar el canche, lo tienen que quitar de ese cosado, porque el árbitro va y lo amonesta. Se le va a salir o se le ha salido ya de control el partido al árbitro Maynos y puede amonestar al canche. ¿Qué dice el árbitro Alan? Dale, dale. Sí, bueno, tarjeta roja para Brandon de León y ya vamos a ver, bueno, tarjeta amarilla también para el canche moscoso. Ahorita Christopher Colón va a empezar a sacar las tarjetas amarillas, ¿no? Ya van dos, la roja de León y la amarilla del canche moscoso. Lo mismo se encontró con la pelota, balón largo para Pozuelos, sale Braulio Linares, viene Pozuelos, Braulio se ha quedado, salió en falso el guardamita. Señoras y señores, el árbitro indica que hay un saque desde la portería de Grageda en labores de recuperación, viene Arce, le pega abajo de zurda. Braulio Linares en la fortuna chicharronera jugaron para donde viene Arce, Arce la pisa, Arce toca para Márquez, puede buscar el surtazo, gran asistencia. Está Kenner, 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 Braulio, Braulio Linares se queda con la pelota. Dios mío, lo que dibujó Márquez era para el segundo, era para empezar a ponerle... Va a buscar en esa zona Jaime Alas, cae un hombre de antigua, cabezazo, atención, ojo. El canche moscoso se queda con la pelota, llegaba en ese sector, haciendo daño Guillermo Carbonell. Señoras y señores, canche la tiene que sacar. Darwin dejó para Arce, Arce que va a buscar con Márquez. Márquez prepara la derecha, no tiene, aquí viene Moreno el disparo. Señoras y señores, Braulio Linares la saca, iba allí donde el polvo, donde el polvo se aloja, donde no llega la escoba. Tiro de esquina, Van Rural. Todos levantan las manos al cielo pidiendo un vinagro para que se incremente la cuenta. Márquez con el centro, cabezazo de la línea. De la línea, Braulio Linares. Linares, Linares es el héroe aguacacero. Y esto será historia. Y tendremos que esperar la vuelta en el pensativo. Viene el centro de Pozuelos, abanicaba el defensor, caricia sobre Linares y ahora va a aprovechar para que se agoten los segundos. El tiempo le va a pegar Moreno. Sí, señor, hubo fuera de lugar cuando el árbitro dice que llegó el momento. Llegó el momento de guardar las ilusiones. Llegó el momento de guardar las ilusiones.